de Política, Damián Gómez. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien? ¿Cómo andan allá por el piso? ¿Todo tranquilo? Bien. Campeones de América. Muy bien, ahí escuchamos un poco de las pelotas. Te llamamos hace ya casi más o menos dos semanas, y se firmó el pacto de mayo, se habla de las sociedades anónimas deportivas, hubo corridas cambiarias, los diputados libertarios visitaron genocidas. De toda esa salsa que pasa en Argentina, donde no te aburrís nunca, ¿con cuál te quedás? ¿Qué tema querés abordar? Es como el meme de estoy aburrido, estabas, ¿viste? Si lo dices en Argentina, estabas aburrido. Mirá, son varias cosas, o sea, en estas dos semanas es difícil también para un, podríamos decir en mi caso, un analista político o alguien que le gusta analizar la coyuntura, también estar acorde y estar obviamente en sintonía y en el ritmo de la cantidad de cosas que pasan en Argentina, hablando en serio, más allá del chiste, de que no te aburrís nunca. Pero yo creo que de lo más importante que se puede hacer es que parte de lo que se viene es un poco lo que habíamos hablado hace dos semanas, que para el gobierno el hecho de la ley base que daba pie al pacto de mayo barra julio iba a ser como no solo su segunda etapa, sino que iba a ser una victoria para ellos. De hecho, justo con eso, una de las primeras cosas que se puede ver como victoria del gobierno es poder plantear ahora sí el debate de las sociedades anónimas contra las asociaciones civiles sin fines de lucro, que es básicamente privatizar los clubes para poder, obviamente, atraer inversiones de alguna u otra manera, que es lo que más le interesa a mi ley. Obviamente, no por eso no quiero dejar de mencionar el hecho de que, bueno, como dijiste vos, más allá de la visita de los diputados a los genocidas, también entendiendo que hoy se cumplen 30 años con lo de la AMIA, que sigue sin haber condenados efectivamente, solo condenados por encubrimiento. Pero bueno, sí, en el término político de lo que pasa más de la gestión y lo que pasa más de la coyuntura es que, bueno, están echando gente y quieren privatizar los clubes, que si bien puede ser una atropía para algunos, pero no hay que subestimar algo que puede ser grosso, porque también desbarata toda una estructura social que tiene la Argentina respecto del fútbol de los clubes y de las demás disciplinas, como no solamente algo de los socios de los clubes, sino también como algo que tiene un impacto social en los barrios y tiene un impacto social en la Argentina. Tanto que no gusta el fútbol, no estaría bueno que en parte privaticen, por así decirlo, disfruten de los socios al fútbol. Pero eso es como lo primero. Sí, básicamente el parto de mayo, como te dije, es una segunda etapa, ya es la segunda etapa, ya es la victoria del gobierno en el sentido de que ya formaron una mesa de consultoría o discusión política, lo cual, eso, queramos o no, es un paso adelante para ellos. De hecho, la mayoría de cosas que están saliendo en el boletín oficial día a día son todas las cosas que se firmaron y todas las cosas que se hicieron en ese supuesto parto de mayo, por la poca información que uno puede buscar. Entonces, bueno, estamos viendo que realmente el parto de mayo abre como todas las nuevas disposiciones del gobierno. Sí, Damián, hay un tema que ha repercutido en las últimas semanas, más allá de que es un ente, si se quiere, no tan importante, pero es importante para el presidente, como es el Consejo de Económicos Asesores, renunciaron dos personas. Una que es un liberal reconocido como Fautos Potorno, y después renunció a Teddy, perdón que se me... que lo decía uno de apellido armenio, que es empresario tectil. Sí, claro. La política económica de mi ley hace que se esté yendo gente, o sea, que ven que esto se va a la mierda. Hay una parte de eso, obviamente. Dicho de forma tal vez más sutil, sí es verdad que a siete meses del gobierno de mi ley no solo se pueden ver las primeras rigideces de quién se lleva mal con quién, o dónde está el grupito de por allá, los anticaputos por allá, los cosos por allá, sino que también se puede ver que las mismas visiones de la realidad o percepciones económicas que tiene Javier Milley ya ni siquiera son las que comparten de su propio consejo. A ver, yo no puedo jugar si está mal o está bien echar a alguien que te... que boicotea, por así decirlo, el relato que están construyendo de eso, como por ejemplo Caragosian, en lo que dijo con Feynman, ¿no? Sobre que ni siquiera él tiene tanta imaginación como para ver el norte que sí ve mi ley. Pero sí lo que puedo decir con eso es que tal vez el modelo de la percepción o los objetivos que tiene el gobierno en materia económica, que es lo único que le importa a mi ley, es algo que siempre voy a repetir, a mi ley no le importan cuestiones como cuál es el nuevo servicio de inteligencia, sí le importan las cuestiones económicas y recibir los 15.000 millones de dólares que necesita para poder levantarse, puede estar tranquilo, por eso esperar tanto que gane Trump también. Pero bueno, más allá de eso es que sí estoy viendo que el norte que está viendo mi ley cada vez está haciendo más solamente de él, solamente su norte y su utopía, que es la que efectivamente las personas que ponen el gobierno, porque más allá de que echaran a varias personas, por ejemplo, agarro con lo que pasó de pedirle disculpas a Messi, que puede ser por una cuestión más simbólica o de subirse a un colectivo popular, lo del tema de Espotorno y Caragosian, tiene más que ver con que, bueno, a ver, ya no es tan entusiasta la idea de salir del depolo, salir de la recesión, que sí estamos viviendo y que realmente es un poco más lento el proceso, realmente no solo que es un poco más lento, sino que hay demasiadas trabas también para poder conseguir no solo productividad real interna en el mercado interno, sino también poder exportar y poder tener precios competitivos, sino que realmente se hace difícil el día a día en sostener, no solo pymes y demás, y eso, bueno, o sea, mi ley, no te digo que no la está viendo, pero no es lo que le importa, porque no es la macroeconomía. Tal vez todas estas personas que echaron del gabinete de asesores o consultores económicos, tal vez sí podría, puede ser que puede tener una visión un poco más micro de la economía, lo cual no la están viendo, y acá es fácil, el que no la ve, afuera. Está perfecto. Damián, ¿cómo, en este contexto, cómo ves, analizándolo políticamente, a la CGT, las próximas, o sea, lo que viene sucediendo después del último paro, y al peronismo, en su pariopinto de tribus que tiene? Sí, las multitribus, sí. Empiezo por el final, empiezo por el peronismo. A ver, obviamente uno puede opinar, o sea, políticamente, o desde una opinión meramente subjetiva, y probablemente equivocada, como dice el turco así, pero que en el peronismo, tal vez, no están saliendo demasiados a poder discutir temáticas, poder discutir líneas, o, por así decirlo, poder discutir qué cosas se van a hablar en el armado o la reorganización del peronismo. ¿Eso qué hace? Que solamente en los medios, en el streaming, en las redes, aparezcan dos o tres personajes que son básicamente los que se llevan un poco la atención, que no quiere decir que sean o los más importantes o los que van a tener relevancia, pero seamos sinceros, en todo este armado de la construcción del peronismo, por un lado, estamos viendo que en términos de gestión parece que hay una línea que responde a Máximo y otra línea que responde a Kicillof, ¿no? Ambos como hijo biológico e hijo político de Cristina, ¿no? Como la última gran ordenadora del peronismo. Por otro lado, salen dos o tres personajes a tener que hablar de cuestiones como el peronismo tiene que debatir esto o el peronismo tiene que tener deslando, esas cosas, que son los que salen en streaming o salen en redes, que son grabó por un lado, capaz representando más a los movimientos sociales en parte, y por otro lado Guillermo Moreno haciendo más apariciones al estilo Milley en sus inicios. Pero lo que sí te puedo decir es que dentro de esa lógica sigue habiendo ese tumulto de tribus y grupos que están medio separados y que no sé si se está aprovechando tanto este año como el año de discutir cosas, de cagarse a piñas en una pieza, de tirarse sillazos y discutir bueno, loco, este va a ser nuestro plan. Está todo muy esparcido y el año que viene ya, ¿cuánto estamos? Faltan seis meses para que termine el año. Ya el año que viene es un año electoralista que ya funciona en otra dinámica porque un año electoralista es un año que sí o sí hay que juntarse más a la fuerza, que hay que decir cosas más o menos generales, bonitas, y no sé, o por lo menos uno lo que ve en las noticias, en las redes y demás que no se ven grandes juntas o grandes mesas o plenarios de discusiones, lo cual, bueno, te diga, che, el Peronismo se está organizando, por lo menos en las últimas semanas. Sí veo que hay intenciones de un lado y del otro, pero sí es verdad que están discutidas y están medio como separadas esas cuatro líneas, o sea, dos personajes mediáticos como Moreno y Lavoy por un lado y dos personajes de una supuesta futura gestión como Kicillof y Máximo por el otro, entonces el Peronismo está como dividido en esas cuatro puntas que pueden juntarse todas o no, no sé, ser politólogo no hace ser futurologo y si hay algo que tenemos los politólogos es que siempre hablamos con el diario del lunes, ¿no? Pero un poco lo que estoy viendo es eso, que no va a salir de esas cuatro patas de la mesa, pero que no veo en mi caso grandes planes o cuál es la ley base del nuevo peronismo, obviamente en términos comparativos, cuál es el antirrigido del peronismo, el nuevo peronismo y cuáles son justamente esas medidas que van un poco a paliar lo que está haciendo el gobierno de Oseo de Mille que es básicamente llevarnos a una recesión. Sí, ¿qué crees de Kicillof que va a llegar entero al final de su gobierno o sea entero en el sentido de que tenga posibilidades de ser candidato a presidente o lo ves que dañado por la política libertaria en su distrito? Sí, ¿me entiendes? A ver, dañados están casi todos. Yo creo que la política te daña mucho en muchos sentidos. Está el que se le avance un poco más y se le avance un poco menos. Es como Rocky, no importa qué tan fuerte golpees sino que tan fuerte te golpeas e igualmente te levantas. Creo que en la política pasa casi lo mismo. No van a salir todos ingresos en el sentido de que obviamente va a salir un poco dañado por cosas y mucho más si se sube al ring. Que es lo que entiendo que una gran porción dentro del peronismo está esperando que Quisidoro venga un poco a subirse al ring del debate público más allá de la gestión. Yo creo que de todos tal vez solo tal vez si esta es una opinión mía repito probablemente equivocada tal vez en términos vidarristas como Quisidoro es el único que ganó por así decirlo puede ser el que tenga como posibilidades más no sé con más solvencia por una cuestión de que bueno ya ganó dos veces de última es como que sería lo lógico pero lo que está limitando en el camino es justamente el desgaste de una gestión nacional que puede llevar a toda esa imagen y darle a la basura en parte ¿por qué? porque obviamente si está bien ponerle que puede hacer que la provincia de Buenos Aires va a dar los remedios oncológicos que cortaron de nación perfecto la provincia de Buenos Aires va a pagarle a los profes con la caja que no que le cerró nación perfecto pero llega un momento que todo eso se termina también y por desgaste de alguna u otra forma no tanto la figura política pero si la imagen positiva te va a bajar entonces llegado al caso dentro de uno dos tres años claramente va a tener una imagen si el felonismo puede así decirlo no se organiza completamente probablemente esa imagen va a estar mínima y si siguen separados para dentro de un año o dos años ahí ahí sí te digo no creo que sea pero ahora con lo que tenemos ahora a la mano bueno por una cuestión de que bueno el chabón de todo como que es el único que mantuvo por así decirlo la gestión puede ser que tenga la posibilidad pero bueno también en ese sentido Máximo le está saliendo no le está saliendo a discutir directamente no hablo en ese sentido pero como que está saliendo a poner en el debate público algunas cosas y bueno también faltaría como que él ahora suba a discutir unas cuestiones de organizar su propio pacto de mayo con las provincias opositoras qué sé yo algo así lo digo acá sentadito tomando mate fácil pero sí veo que capaz está un poco callado por ese lado entonces no sé cómo podría terminar eso no sé si respondí más o menos tu pregunta sí Damián por último para vos también sabiendo que vos sos peonista además de obviamente politólogo y analizás también la política en sí que también es generar buenas internas o sea que que se puedan se puedan competir entre sí y generar debates y consensos hacia para ser una alternativa importante hacia la libertad avanza sí más vale pero eso ni hablar en mi caso o sea estoy un reconto a favor de los procesos institucionales en los cuales van derivando como si fueran eliminatorias de buen sentido qué ideas pueden ir quedando más porque esa es la única forma yo creo que todo va a salir de cómo se organiza el PJ o sea dependiendo de cómo se organiza el PJ obviamente con elecciones y obviamente con nuevas ideas y obviamente con tal vez cosas más frescas más oxigenadas ya sea por discusiones internas ya sea como decís vos por votaciones internas y demás de ahí va a salir obviamente cuál va a ser la estructura ideológica y la matriz productiva que le va a responder a los libertarios entonces cómo más vale que voy a estar a favor de que pase eso que tiene que pasar no estaría viendo que pase no te voy a mentir ojalá y es lo que quiero yo porque tal vez de ahí en esa discusión en el debate público se puede organizar mucho mejor y bueno y que después que los afiliados y que la gente vote a ver qué imagen le gusta un poco más y bueno y ahí a vos te da un caldado una base de decir bueno tal vez las ideas van por acá es la mejor forma eliminatoria de poder conseguir obviamente llegar llegar a a instancias definitorias haciendo las las analogías con el fútbol o sea eso es lo que yo no la mesa larga es donde se puedan debatir política y también armar las listas no cerradas sino abiertas y con con internas grandes exacto y que puedan competir y ya hay un antillazo todo y otros personajes más exactamente que cada uno vaya con su librito que se tiren las suyas que se tengan que tirar que vuelven todas las cosas que tengan que volar pero pero bueno que mejor que discutir ideas primero o sea que mejor que eso que discutir las ideas cada uno con su librito y bueno y el librito que mejor quepa en este contexto histórico de la Argentina va a ser la representación del PJ que al fin y al cabo te va a llevar a estar más tranquilo en pos a una a una disputa electoral entonces yo creo que es por ahí básicamente y incluirá los movimientos sociales eso no lo quiero dejar afuera o sea que dentro incluso de ese lugar se incluya la estructura de movimientos sociales porque también ahí tenés una porción que también representa no solo la economía popular sino la mayoría de los trabajadores que ahora están en este circuito no registrado que bueno eso también es una representación importante que hay que tener de cuenta en esa discusión bueno Damián te agradecemos mucho estos 15 minutos furiosos donde metimos un poco de todo pero mismo el 4 de mayo Sociedad Anónima Deportiva y te dejamos para otra entrega la semana que viene o cuando se dé la charla bueno no sabemos cuándo va a suceder pero estamos que sucede de vuelta siempre sucede elegimos creer bueno pasó por pateando barrios nuestros columnistas de política Damián Gómez